Jugadores, jugadores, hemos ganado la final, que se enteren todos los indios, que van a ganar la capital. Jugadores, jugadores, hemos ganado la final, que se enteren todos los indios, que van a ganar la capital. Jugadores, 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 hemos ganado la final, que se enteren todos los indios, que van a ganar la capital.